Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia de SUP, de la cual vamos a hablar sobre una arquitectura empresarial. Lo primero es presentarme. Mi nombre es Gustavo López. Soy uno de los tutores académicos del Máster en Dirección de Sistemas de Información y Tecnología Empresarial de CEUPE. Los que no me conozcáis me presento y que me conozcáis un poco. Los últimos 20 años de mi vida profesional me he dedicado a tecnología. Los últimos 16 totalmente dedicados a la dirección de tecnología en diferentes compañías. Actualmente soy ya responsable de sistemas, infraestructuras y comunicaciones corporativas de Cantabria Labs. Cantabria Labs es un laboratorio farmacéutico español dermatológico. Están vendidos en más de 80 países y estamos tratados en más de 8. años. Soy ingeniero industrial, aunque toda mi vida me dedico a tecnología. Tengo un MBA en Dirección de Sistemas de Información Podería y también tengo otro MBA en Sistemas de Gamificación y de Narrativa Transmedia. A nivel personal estoy casado con un niño, no me puedo quejar nada y como todos tengo hobbies y me dedico a enseñar a personas ciegas. Bueno, dicho esto, solo que me conozcáis un poco, lo que vamos a hablar sobre en esta conferencia, en esta charla, que me gusta que me ha llamado charla, es de cómo realizar una estrategia para conseguir una buena arquitectura empresarial corporativa. Y vamos a hablar de estrategia, ¿vale? Y de cómo nos vamos a realizar. Pues lo primero es, ¿vale? Esto de arquitectura empresarial suena muy bonito, suena una palabra que podemos denominar que es muy naif, ¿vale? Pero realmente lo primero que vamos a determinar es qué es una arquitectura empresarial, qué es esta arquitectura empresarial, ¿vale? Y cómo se define una arquitectura empresarial. Además, vamos a hablar también que esta arquitectura empresarial al final se divide, ¿vale? En varios conceptos de arquitectura, ¿vale? En una arquitectura que está muy enfocada a cómo son los procesos de negocio, ¿vale? Una arquitectura de cómo vamos a analizar los datos, cómo va a ser esa gobernanza de datos. Una arquitectura de cómo van a ser nuestras aplicaciones empresariales. Una arquitectura tecnológica, de cómo va a ser la tecnología. Ahora hablamos de tecnología y vamos a hablar de infraestructura, ¿vale? Y vamos a hablar de muchas cosas. Y luego, por supuesto, podemos organizar toda la estrategia que queda de arquitectura. Pero si no tengo una buena base, una buena plantilla, un buen organigrama dentro de mi departamento de sistemas de información y tecnología para poder soportar toda esta arquitectura sin vía. Entonces, vamos a hablar de todas estas cositas y cómo se puede construir. Antes de seguir, sí que me gusta siempre decir, es decir, yo lo que digo no quiero ni por asomo que siente Catra. No penséis que yo tengo toda razón del mundo y que yo solo tengo, y que yo tengo la verdad. No, no es así. Yo solo os voy a dar mi visión, ¿vale? Mi visión y yo solo os quiero dar mi visión, que veáis una posibilidad de cuál es mi visión y de cómo suelo yo organizar esto, ¿vale? Entonces, lo he hecho en varias compañías, he sido director de sistemas en varias compañías y en esta compañía que he sido varias cosas, ¿vale? Estoy muy enfocado en toda parte de sistemas, infraestructuras y comunicaciones, ciberseguridad, aparte, como digo yo, que nadie se debe ver. Pero he organizado varias estrategias, ¿vale? Y yo os quiero dar, por lo menos, mi experiencia en este campo y mi visión en este campo. Como os digo, ni por asomo quiero que penséis que yo tengo razón y que es la única forma de hacer cosas. Solo os quiero dar una visión y una forma, y mi visión personal de cómo enfocar una arquitectura empresarial. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? El principio es, ¿qué es una arquitectura empresarial? ¿A qué llamamos arquitectura empresarial? Lo primero que voy a empezar es por mi visión, ¿vale? Os voy a dar mi definición, mi definición personal, ¿vale? Lo que es una arquitectura empresarial es toda estructura tecnológica que nos permita llegar a los objetivos tecnológicos que ha requerido el negocio para cumplir sus propios objetivos. ¿Qué significa este pequeño trabajo de lenguas, ¿vale? Que aparece mucho para la tecnología. Al final, es algo muy manido, ¿vale? En el mundo de la tecnología y en cualquier máster, toda la gente que nos dedicamos a enseñar o a intentar enseñar, yo le llamo enseñar nuestra experiencia, que es que al final es lo que intentamos. Al final, lo que es esencial es que tú tengas una tecnología que ayuda al negocio, una tecnología alineada con las necesidades del negocio, ¿vale? Y tu tecnología debe estar enfocada siempre a este objetivo, ¿vale? Al final, la tecnología debe ser para el negocio, ¿vale? Debe estar estructurada dentro del negocio y debe ayudar a los objetivos de negocio. No voy a montar una plataforma e-commerce si la empresa no necesita e-commerce. No tiene ningún sentido. Entonces, aunque es algo mío, pido lo que acabo de decir, pero para que entendamos el concepto. Entonces, esa es mi visión, ¿vale? Mi visión es que al final la estructura tecnológica debe apoyar los objetivos tecnológicos que deben cumplir los objetivos del propio negocio, ¿vale? Esa es la visión. Ahora voy a ser mucho más académico de partir, por lo menos, porque sí que es cierto que la parte de definición académica de toda esta parte es importante para entender el concepto. Entonces, ¿qué es lo que incluye una arquitectura empresarial, ¿vale? Una arquitectura empresarial incluye, por un lado, una arquitectura de los procesos de negocio, ¿cómo van a ser mis procesos de negocio, ¿vale? Y qué es, cómo son los procesos de negocio que debe soportar mi tecnología, ¿vale? Y aquí es muy importante ver toda la parte de las tendencias de mercado tecnológicas para saber lo que debo montar, incluso posiblemente que lo vamos a ver, parte de lo que ya tengo hecho y tengo fabricado, ¿vale? Estén alineados con las tendencias, pero es muy importante alinearnos con las tendencias para poder adelantarnos a las necesidades que haya en el mercado, ¿vale? Por lo cual, veamos a ver las tendencias tecnológicas que hay en el mercado para poder aplicarlas a nuestra arquitectura, ¿vale? Y ver si, ojo, que esas tendencias tecnológicas tengan sentido dentro de mi arquitectura o dentro de las necesidades que me están marcando negocio para organizar mi arquitectura empresarial. Una vez que tenemos claro cuáles son todos los procesos de negocio, habrá que montar cómo analizamos este negocio, ¿vale? Cómo hacemos la estructura de datos para alcanzar los KPIs y los indicadores que requieren negocio, ¿vale? Después vamos a la siguiente capa, ¿vale? ¿Dónde está el dato? ¿Dónde recolectamos el dato? ¿Dónde negociamos el dato? Lo negociamos dentro de las aplicaciones empresariales. Entonces, tenemos una arquitectura de aplicaciones empresariales que es donde negociamos todos esos datos. Y, por último, no por ello, más importante, ¿ah? Dejemos, oye, vale, todos esos tan buenitos, pero necesitamos una infraestructura, una arquitectura tecnológica que sea capaz de soportar todo esto. Yo siempre la capa de arquitectura tecnológica la llamo S, lo que es esencial, que funcione, que debe funcionar perfectamente y nunca debe dejar de funcionar. Porque, como esta capa se te abrumbe, todo lo demás te cae, ¿vale? Y, por supuesto, todo esto sustentado sobre un corrector granigrama del área de tecnología o de sistemas de información, o de informational technology, lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Actualmente se llama ya de muchas formas. Pero es esencial, porque necesitas un equipo humano especializado que sea capaz de soportar toda esta arquitectura. Entonces, vamos a hablar por definiciones, ¿vale? Como os he dicho, definiciones académicas. Y luego vamos a hablar un poco a la realidad, ¿vale? ¿Qué es una arquitectura de procesos? Lo que permite la arquitectura de procesos de negocio es definir la estrategia a plantear a los diferentes niveles de organización. ¿Cuáles son los negocios y los procesos clave de organización? ¿Y cómo vamos a gobernar esta parte de procesos de negocio? Una vez que tengamos claro todos estos procesos de negocio, analizaremos las tendencias en el mercado. Haremos un benchmarking, ¿vale? Miraremos lo que hay en el mercado para poder, si yo os voy a poner varios ejemplos, de adelantarse al mercado, adelantarse a las situaciones, ¿vale? Y el COVID, para desgracia o no desgracia de las compañías, ha existido y ha dejado entrever muchas debilidades que han tenido las compañías. Y las que estaban preparadas no han tenido tal debilidad, ¿vale? Sé que me estáis poniendo muchos mensajes en el chat ahora mismo. Yo luego, al final, cuando termine la charla, los leeré, Marius, iré intentando contestar de la mejor forma posible, si tengo respuestas. Posiblemente haya algunas que no tengan respuestas. Una vez que hemos definido las arquitecturas de procesos de negocio, vamos a arquitecturar datos. Entonces, vamos a definir la estructura lógica y física de la gestión de datos dentro de la empresa y así como los recursos de los sistemas de información. ¿Y cómo vamos a gestionar esta información? ¿Vale? Ahora, y por supuesto hay una cosa llamada el capital de la información, lo que es el capital. Es decir, ahora mismo se ha puesto capital de todas las compañías, las informaciones y de cómo hay esta información, si la podemos tener de forma proyectiva para adaptarnos, ¿vale? Se está volviendo una obsesión dentro de las compañías, ¿vale? Vale. La arquitectura de datos, ¿cómo organizamos? ¿Vale? Vale. Tenemos toda la parte ya de procesos de negocio. Hemos analizado todas las tendencias, ¿vale? Muy bien. Tenemos un benchmarking, incluso una implantación posible de ese benchmarking dentro de la compañía. Pero ahora tenemos que ver, ¿vale? ¿Cuáles son los KPIs de referencia? ¿Vale? Lo que se pueden llamar los KPIs estrella o los KPIs polares, que lo llaman algunas herramientas metodológicas, de cómo vamos a analizar la compañía y cómo vamos a montar esta arquitectura para que la gobernanza de los datos sea coherente con las necesidades de compañía, ¿vale? Vale. Esta es la parte de arquitectura de datos que luego bajaremos un poquito más allá. Después de arquitectura de datos vamos a ver, oye, ¿dónde están esos datos? Esos datos, al final, tenemos los que orquestan, al final, los procesos de negocio y los que orquestan dónde están los datos, que son las aplicaciones empresariales. Os estoy contando la historia de arriba a abajo, ¿vale? Os voy a contar de abajo o arriba. Empezamos desde la parte de infraestructura hasta la parte de procesos de negocio. Pero creo que queda mucho más claro que lo es en pie, son los procesos de negocio y luego vamos a ir montando capas por debajo tecnológicas, ¿vale? Para llegar a esas necesidades de procesos de negocio, ¿vale? Te diría, Jorge Gustavo, es que a lo mejor queda mejor de la otra forma. Yo creo que de esta forma entendemos cómo nuestra referencia para todo tienen que ser los procesos de negocio y cómo alinear toda la tecnología con estos procesos de negocio, ¿vale? Bueno, un segundito, por favor, que veo que me estáis dejando mucho mensaje, no sé, supongo que me estáis escuchando todos en problemas, que es lo que querían, lo que querían, lo que querían, ¿vale? Vamos a la parte de aplicaciones, ¿vale? La parte de aplicaciones es el orquestador, ¿vale? La parte de aplicaciones empresariales es el orquestador de estos procesos de negocio. Cuando hablamos de aplicaciones empresariales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ERP, estamos hablando de un CRM, estamos hablando de una aplicación que hemos montado para nuestros clientes, para comprometer sus pedidos, estamos hablando de la gestión de incidencias de la compañía, de la aumenta de gestión de servicios de la compañía, muchas diferentes. Depende de las necesidades de la compañía, tendremos unas posibilidades u otras, ¿vale? La primera aplicación empresarial, que os he dicho, es ERP, ¿vale? Últimamente, claro, es que hablo con gente de tecnología, parece que ERP es como una cosa que ha existido toda la vida y que no da ningún valor añadido. Yo es una cosa con la que no estoy nada de acuerdo, ¿vale? Sobre todo porque si vamos al negocio de toda la vida, ¿vale? Aquellos negocios que no son puramente tecnológicos, como pueden ser muchos negocios en que se basan su estrategia en tener visitas a una página para luego monetizar según anuncios, etc. No, las empresas industriales, las empresas logísticas, todo este tipo de empresas, el ERP sigue siendo su ánimo, ¿vale? Hay muchas empresas que los datos, sus procesos, el 80% de sus necesidades de datos siguen estando en el ERP, ¿vale? Lo cual el ERP no está ni mucho más valido, ¿vale? Sigue siendo la herramienta esencial de las compañías y sigue siendo una de las herramientas que si no existe, la compañía prácticamente deja de funcionar, ¿vale? Cada vez, con el tiempo, el CRM se está volviendo igual de esencial que el ERP, porque al final es donde está toda la gestión de tus clientes y es esencial para el buen funcionamiento de las compañías, ¿vale? Pero bueno, lo que tengamos claro, que al final la parte de la aplicación es ese orquestador de procesos, donde van a estar los procesos de la compañía y donde está el origen de datos, ¿vale? Son, al final, el que recolecciona la gran mayoría de datos, me dicen, vale, Gustavo, no es cierto eso, porque en datos tienes el Big Data, vale, sí, ¿vale? El Big Data es un recolector que está en la parte de datos, pero es un recolector de las necesidades que tiene el cliente posiblemente o DAS en sus sistemas de escucha, que tenemos para poder hacer esas tendencias, pero muchos de los datos del día a día de las compañías se reconectan dentro de las aplicaciones empresariales, ¿vale? Y luego, por supuesto, la tecnológica, ¿vale? La parte de tecnología que parece es dura, ¿vale? Es dura porque es de la parte que si se cae, ¿vale? Todo se cae, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la parte de arquitectura tecnológica si somos académicos? Lo que tiene que identificar son las capacidades de hardware y software necesarias para realizar el despliegue de las aplicaciones y sistemas de datos. Fijaros que es la base, ¿vale? Y así como los procesos definidos en la arquitectura empresarial, la base, es decir, la base donde construimos todo es en la parte tecnológica, en la parte de arquitectura, lo que es la pura infraestructura de la compañía, ¿vale? ¿Y qué es lo que incluye esta parte de esta parte? No incluye eso, la parte de infraestructura, que incluyen las infraestructuras, las redes, las comunicaciones, que las damos, ¿vale? Las damos con las comunicaciones actualmente en los países avanzados. Entonces, es como, pues están ahí y parece que nunca van a fallar. ¿Y qué pasa el día que estuvimos en comunicaciones, ¿vale? Políticas, normas de uso, bueno, muchas más cosas que vamos a ver ahora. Pero lo esencial de la parte de la arquitectura, yo siempre digo que es la parte que debe funcionar, pero que la gente no debe saber que existe, ¿vale? Porque si falla esta parte, se nota mucho. Ejemplo claro, cuántas, sobre todo la gente que es de España, se ha caído WhatsApp, ¿vale? Cuando se cae WhatsApp, no es que se haya caído una parte, no, no. Cuando se cae WhatsApp y deja de funcionar, es que se ha caído esa infraestructura, ¿vale? Parte de la infraestructura, la que haya sido, las comunicaciones, cualquier cosa, ¿vale? Y de repente te encuentras una aplicación que, por lo menos en los españoles, creo que es el 60% de las comunicaciones en España, a nivel de mansejería, ¿vale? Vía WhatsApp, de repente te quedas en el sistema de comunicaciones y es porque ha fallado la arquitectura. Tú te puedes quedar sin una parte de WhatsApp, de la parte de aplicación, que esto, por ejemplo, es que deja de funcionar el WhatsApp web. Bueno, pues vale, no tienes WhatsApp web, pero tienes el WhatsApp en el app y te puedes seguir trabajando. Pero si te cae la parte de tecnología, si te cae la parte de infraestructura, o de comunicaciones, o de redes, deja de funcionar tus sistemas, ¿vale? Entonces, esta parte, ante todo lo que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Debe ser muy segura, ¿vale? Y muy escalante, ¿vale? Ok. Ahora vamos a ver la parte de hitos y procesos de negocios. ¿Cuáles son los hitos de arquitectura y procesos de negocio? Por supuesto, lo primero es que el negocio defina sus objetivos. ¿Cuáles son sus procesos claves? Y cuáles son sus objetivos de negocio. Y esto es lo esencial para organizarlo todo, ¿vale? Porque todo lo demás que viene ya es trabajo para alcanzar ese primer hito. En este hito no me voy a meter porque cada compañía tendrá sus procesos de negocio, sus necesidades de negocio y lo que pidan sus clientes, ¿vale? Por lo cual, aquí no voy a meter. Lo que se va a meter es que a partir de que tenemos esta capa, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es un benchmarking, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las tendencias que hay del negocio en las diferentes tendencias que hay en el mercado, ¿vale? Para luego determinar cuáles son las necesidades de nuestro negocio. Entonces, primer punto, ¿vale? Vamos a hacer un benchmarking de tecnología. Vamos a ver dos informes, ¿vale? Un informe que está extraído de McKinsey Technology y un informe que todos los años hace, que es Accenture, ¿vale? Accenture hace siempre todos los años un informe de tecnología con su visión tecnológica, ¿vale? Son dos informes totalmente diferentes, pero nos pueden ayudar, ¿vale? A saber hacia dónde van las tendencias de tecnología, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero el que generó McKinsey, ¿vale? Las principales tendencias para 2022 y 2024. Fijaos lo primero que dice el benchmarking de McKinsey. Arquitectura sólida y segura, ¿vale? Es decir, o tu arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de la infraestructura, de esa infraestructura. No es segura, tienes un problema, ¿vale? Tenemos mucha tendencia, antiguamente, ¿vale? De los que llevamos ya muchos años, hemos visto muchos CPDs, o muchos centros de protección de datos, en un compromiso en las empresas. No es un sitio para el centro de datos, ¿vale? De verdad, no puedes tener un centro de datos dependiendo de la electricidad de un edificio estable, ¿vale? No es seguro, ¿vale? Por eso está recogiendo tanta fuerza en los últimos años, o en los últimos 10 años, ha cogido tanta fuerza el concepto cloud. Te olvidamos una cosa importante del concepto cloud, y todo el mundo que se dedica a la tecnología, el cloud tiene su servidor físico, tiene su edificio, pero son sitios preparados, ¿vale? Son ceperes profesionales que ofrecen todos sus servicios y de los cuales tú te olvidas, porque al final hay una cosa muy importante, si somos una empresa que se dedica a hacer baterías de litio, ¿vale? Lo que tu negocio no es mantenerte, pero es tu negocio es hacer esas baterías de litio. Por lo cual, lo mejor es, manda tus servicios a un sistema más profesional y dedícate a tu negocio. Todos pensáis, sí, ya, Gustavo, pero es que en el fondo, si miras los números de empresas, en vez de salir más barato, tener las cosas previsto. Digo, sí y no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú conseguir tener una infraestructura suficientemente sólida, como tiene un cepere profesional, un cepere en V, ¿vale? Para ellos, por la palabra maestra, te cuesta tantísimo dinero que no te merece. ¿Vale? Por lo cual, es muy importante ir a servicios en IAS, ¿vale? IAS, acuerdos, IAS es tener tu infraestructura como servicio, es decir, ellos se preocupan de tener toda la capa eléctrica, toda la capa de servidores, ellos te lo van a dejar colindado y te lo van a dejar prácticamente limpio y tú sí que te tienes que preocupar de que tus aplicaciones, tus bases de datos, toda tu tecnología de sistemas operativos, todo eso funciona. ¿Vale? Luego tienes la siguiente capa, que es la siguiente capa, la capa PANs, la capa PANs, ¿vale? Ya no solo tengo la parte de infraestructura, sino toda la parte de servidores virtuales, todas las capas de bases de datos, toda la capa de sistemas operativos, también te la mantienen y lo que ya es puramente SAT, como PlySat Servicios, coge un SafeWorks o ofrece un cualquiera, yo qué sé, un SAP HANA, el SAP 4, cualquiera de servicios que tengas en SaaS, que ya te olvidas todo y lo único que te encargas es tu aplicativo. Ojito que los SaaS también tienen sus campas, y ojito también al tema de la seguridad de los sistemas SaaS, que al final todos utilizan que llevan un sistema de seguridad compartido, ¿vale? Tú puedes tener toda tu información en Microsoft 365, ¿vale? Pero si un técnico se te vuelve loco, se carga toda una carpeta de OneDrive y se van a las tres propiedades de cifra y se las carga a las tres, pierdes la información, no hay backup, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso, la arquitectura debe ser solidaria y segura y tienes que tener en cuenta todo lo relacionado con la seguridad de los sistemas de información, ¿vale? Luego, una que me gusta a mí personalmente muchísimo, que es la tendencia que es cero transición y tres, no te fieses, ¿vale? Y sobre todo en ciberseguridad, no nos debemos fiar, ¿vale? Entonces, es muy importante y la ciberseguridad, por desgracia, es un mundo muy complicado, un mundo que te da pocas satisfacciones porque los malos son muy listos, ¿vale? Son mucho más listos que nosotros, van mucho más por delante que nosotros, ¿vale? Y tú lo que tienes que hacer es intentar ser lo más proactivo y posible para tener tus sistemas de defensa seguros, ¿vale? Pero siempre, 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 mirad siempre lo que os puede pasar siempre hay que pensar mal cuando se quise en ciberseguridad, ¿vale? Piensa en todo lo que pueda hacer alguien e intentar protegerte contra eso. Esto es muy complicado lo que estoy diciendo, pero es muy importante esta tendencia, ¿vale? Y más sobre lo que está pasando a nivel mundial actualmente donde todos estamos escuchando continuamente ataques de ciberseguridad, empresas grandes, pequeñas, empresas que ni te imaginabas que les podía pasar algo, les pasa. Pues si les pasa a ellos no te va a pasar. Así que ante todo es intentar, intentar, intentar estar lo más seguro posible y todo lo que se invierte encima de ciberseguridad a día de hoy es poco. Sabéis que es uno de los mercados más emergentes, pero puede estar con lo que os estoy diciendo. Es realmente importante que tengamos esto siempre en cambio. Luego tenemos más tendencias, como puede ser la computación de última generación, con toda parte de los números cuánticos y arquitecturas distribuidas, inteligencia artificial aplicada, que no tenga ya chatbots en la compañía, en la subcompañía, va tarde, por lo menos va tarde contra las tendencias, lleva mucho tiempo. Yo especialmente no soy ningún amante de los chatbots, no me gusta ninguno, no he encontrado ningún chatbot que realmente me haya acionado, me haya dicho, ostras, esto funciona maravillosamente bien, pero están ahí y está claro que el ahorro que tiene y la capacidad que tiene de aceptación entre las personas, la verdad es que es muy potente. Toda parte de automatización de procesos, de inteligencia artificial, machine learning, RPAs, que cada vez están más en boga, departamentos financieros están siendo esenciales para automatizar más sus procesos. Luego, una tendencia que está muy potente, sobre todo en la parte de sostenibilidad y digitalización de procesos, el concepto de paperless, que no es nuevo, es algo que lleva ya muchos años en el mercado, pero que todavía cuesta mucho sacar el papel de todas las compañías industrial 4.0, Rayas comentaba que está muy bien y hay que ver dónde se puede aplicar y dónde no. La parte de eficiencia operativa, que es interna de las cosas, la robótica, ejemplos industriales, impresoras 3D, sistemas de gestión, toda esta línea, Smart Factories con el blockchain, el blockchain que todos lo conocemos por la parte de criptomonedas, pero también en la parte de Smart Factories y hacer que colaboren de forma mucho más eficaz las industrias está cada vez más en boga y una cosa que se ha vuelto esencial y sobre todo a partir del COVID, que es toda parte del mundo. y toda la parte de conexiones seguras y toda la parte de poder conectarnos de forma segura a las industrias. Esto, por desgracia, hay muchas empresas que han vivido en sus carnes en toda parte del COVID. Estamos seguros que todos hemos vivido en nuestras carnes cuando ha venido el COVID que de repente hemos tenido que poner a trabajar a toda una compañía que estábamos acostumbrados a que estuvieran todos en su oficina que las hemos tenido que poner a trabajar a todos en sus casas. Y nos hemos encontrado todavía empresas en que no había escuchado una historia de este tipo de que veías a la gente con las torres en el brazo llevándose a todos en sus casas. O empresas que permitían desde los nueve personas mediante una VPN entrar en sus servidores. Por lo cual el fallo de seguridad era total porque no tenían otra forma de hacerlo. Entonces ha habido empresas que sí que han ido avanzando han visto claramente lo que es decir por lo menos nadie se podía imaginar el COVID pero sí que te podías pero sí montaron las estructuras de forma que esta oficina móvil la tuviera de forma mucho más fácil. Yo conozco empresas que se enteraron de este tema ¿por qué? Por ejemplo pasaron las consultoras con las consultoras también porque su trabajo es todos los consultores suelen trabajar los clientes porque están trabajando en el fondo las consultoras no se enteraron las consultoras todo el mundo las mandaba a sus casas y todo el mundo trabajando pero ha habido otras empresas que no tenían esta que estamos hablando solo de tener dominantes portátiles no estamos hablando de más porque luego había una capa más que también hubo un problema que no había suficientes para tener a todo el mundo con conexión su VPN entonces las empresas no han empezado por lo cual si tú te has avanzado vistes esta tendencia que hay en el mercado te podrías haber avanzado a que no tuvieran por eso es importante la parte del benchmarking de tecnología una vez que tenemos todas las tendencias de este benchmarking que no me quiero saber que no me quiero hablar hablar y yo hablo mucho y todavía tengo muchas esas que ver y no es que lo tengo y quiero cerrarme a una hora es luego cómo aplicamos esto en las diferentes áreas y manejemos una empresa que tiene siete áreas creo que los ejemplos son finanzas operaciones industria comercial investigación y desarrollo la parte de tecnología talento y personas innovación incluyen ocho áreas cada una de estas áreas de estas tendencias que acabamos de analizar y que me pueda ayudar a los procesos de negocio que hemos visto en la primera capa ¿qué puedo aplicar de estas tendencias? por ejemplo en finanzas pues RPA automotrización de procesos o inteligencia artificial aplicada ¿vale? sistemas predictivos oye me puede interesar o oye si tengo una si tengo computación de próxima generación con alguna arquitectura distribuida a mí mis cálculos son mejores en el mainline y mucho más rápido la parte de operaciones oye pues toda la parte de sistemas predictivos de forecasting oye me puede interesar o automotrizaciones de procesos que la gente de operaciones suele tener también macroexcel trabajando con ellos en la parte industrial de todas estas tendencias que no lo voy a usar por supuesto la LPPR ¿cómo no voy a poder usar la LPPR o industrial 4G? o la parte de eficiencia operativa internet de las cosas la biótica los gemelos industriales pues claro que me diré smart factories es una tendencia claramente a la parte industrial ojo que porque existe una tendencia clara en la industria no tiene por qué a una determinada compañía variar este concepto no tiene por qué por cuál es muy importante el primer punto yo siempre vuelvo al primer punto objetivos de tecnología que queremos alcanzar y nuestra tecnología se tiene que alinear con estos objetivos siguiente capo ¿vale? a la comercial pues a la comercial que tenemos oye pues mira toda la parte científica de datos toda la parte de 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 ¿Cómo no van a estar interesadas? ¿Cómo no vamos a aplicar unas arquitecturas sólidas y seguras? ¿Cómo no vamos a aplicar una ciberseguridad? ¿Cómo, si no podemos permitir, cómo no vamos a poner ordenadores cuánticos? La inteligencia artificial aplicada, ojo, muy importante a la ciberseguridad. La parte de ciberseguridad más importante es tener sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden a ser predictivos y a poder avanzar un posible ataque, una posible brecha en nuestra seguridad esencial. Hay herramientas maravillosas, como la parte de Nox, que te ayuda un montón en la parte, digamos, de que hay muchas más. La parte de la Ciberseguridad es una empresa unicornio que se ha ido hace unos 10 años de unos investigadores de Cambridge, pero tienes herramientas maravillosas, como puede ser también la de Picarius, que es un sistema de vulnerabilidades que tiene inteligencia artificial de parcheo de sistemas. Tienes multitud de posibilidades. Por supuesto, toda la parte de sistemas de gestión verticales, hablando de herramientas de gestión de incidencias o de gestión de activos. Y volvemos otra vez a la parte de movilidad, esencial. Esencial en el día de hoy, esencial en el trabajo, esencial en cómo cambiar el mundo a raíz de la pandemia. Que todos yo, ahora, con dos relaciones de empresas, que no solo en el teletrabajo, puede ser a Twitter, ¿no? Pero la gran mayoría de las empresas ha llegado al teletrabajo para quedarse, por lo cual es importante tener en cuenta todas estas partes. En el caso del área de talento, pues la existencia operativa, digital e innovación, pues la existencia artificial aplicada. Lo que quiero explicar con todo este ejemplo es que las tendencias las tenemos que bajar a las necesidades de las áreas y dónde podemos aplicar cada caso, ¿vale? Entonces, ahora, cambiamos de informe, ¿vale? Ahora hemos estado viendo el de McKinsey y ahora vamos a ver el de Accenture. Accenture va a hacer otra forma, ¿vale? Lo que hace Accenture es dar un nombre, ¿vale? Así como llamativo, a una tendencia, a un grupo de tendencias, ¿vale? Entonces, este es un mapa de las tendencias de 2019, 2020 y 2021 y lo que puedes hacer como empresa es decir, oye, primero, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Lo que he hecho hasta ahora como empresa, ¿están marcadas? ¿Están marcadas dentro de las tendencias o no están marcadas dentro de las tendencias? Y luego, lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo, ¿están dentro de estas tendencias o no están dentro de esas tendencias? Porque si están dentro de las tendencias, oye, pues muy mal no lo estamos haciendo, ¿vale? Y luego, oye, todas estas tendencias que estamos probando, ¿cómo hacemos las nuevas tendencias? Es decir, ¿qué tendencias nuevas podemos aplicar? Esto es lo que vamos a ver en un pequeño ejemplo, ¿vale? Entonces, las tendencias del 2019. Fijaros que hay tendencias sin proyectos o tendencias en que ya este ejemplo ya tiene proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, como os he dicho, el caso de Acento da nombres muy elaborados, ¿no? Protección mutua, mercados personalizados, pero debajo de esto, ¿vale? Lo que lleva son tendencias específicas, por ejemplo. Gestión y alineamiento comercial con distribuidores, oye, pues oye, ¿cómo dentro de los precios ha salido que, oye, es importante llevarme bien con mi relación comercial con los distribuidores, ¿vale? Pues mira, tengo dos de estas tendencias y ya los estoy consiguiendo, ¿vale? Oye, ya estamos trabajando en la parte de protección mutua, ¿vale? Para ayudarnos unos a otros y en partidos personalizados, ¿vale? Que es que con la tecnología creamos experiencias diferentes. No voy a meterme mucho en la tendencia, pero que sí que creo que entendáis el concepto hacia donde va, ¿vale? La siguiente que sería tendencias en el 2020, pues mira, tenemos otra vez los nombres de esos recumbantes, pero acá debajo de estos nombres recumbantes hay unas tendencias, ¿vale? Que al final es, yo diría la experiencia, significa rediseña las experiencias a tu cliente, ¿vale? Pues para esto, pues tenemos el CRM, el CRM especializado en servicios, ¿vale? Muy bien. Y luego, innovación, ¿vale? Toda la parte de gobernanza del dato lo metemos dentro de esta innovación, de este nuevo ADN que podemos tener dentro de las compañías. Luego ya vamos a ver un resumen de las tendencias. Bueno, de las tendencias de 2021 es, oye, mira, yo ya estoy haciendo cosas en arquitecturas sólidas, ¿por qué? Porque estoy trabajando con Amazon Web Services, he puesto BIM MacA, estoy llevando cosas a la nube de Azure, he puesto un SIEM. Ah, pero mira, yo voy haciendo cositas aquí de, oye, yo ya desperto con esa parte de las repas. Entonces, oye, no estoy haciendo, esta tendencia es nueva y la podríamos utilizar, ¿vale? Tendencias que ya sabemos que existen, pero que no tenemos proyectos ahora mismo, las que están en la lanza, ¿vale? Y en cualquier parte que es la que hemos estado hablando antes. Toda la parte del SIEM, oye, pues todas estas tendencias, ¿vale? ¿Las puede ir utilizando o las estamos utilizando? Todo esto al final termina en un mapa, ¿vale? En un mapa como el que está viviendo. Un mapa donde está todo lo que estoy trabajando, todas las tendencias que en el fondo no tengo proyectos asignadas a ellas, ¿vale? No estoy haciendo nada y tendencias con las que ya he empezado a trabajar. Por lo cual, oye, si ya estoy utilizando un 40 o un 50% de las tendencias, pues, oye, si no, ya, como mínimo, no vamos más enfocado. Y luego me doy cuenta que puedo tener tendencias que puedo utilizar, ¿vale? Como puede ser un atendido experto que lleva la parte de Business Institute y la parte de la nueva utilización de procesos. La parte del mundo replicado que lleva inteligencia, inteligencia artificial. Toda la parte colaborativa a través de fidelización de clientes. Bueno, todo este concepto que lo que creo que entendéis es que es muy importante aunar todo este concepto de procesos que estamos haciendo con las tendencias del mercado. Una vez que tenemos esto, ¿vale? Vale, yo tengo ya las tendencias, las tengo asignadas a áreas, a países donde las puedo aplicar. Vamos a ver una implantación, ¿vale? Vale, ¿cómo implanto esto en los diferentes países que tengo en una determinada compañía? Vamos a poner este ejemplo, un país, ¿vale? Una empresa que tiene 10 países, España, Alemania, Ucrania, Uruguay, Argentina, Austria, Turquía, Corea, China y la India, ¿vale? Oye, pues mira, en estos países vamos a ir implantando arquitecturas sólidas y seguras. Oye, pues mira, pues resulta que ni en Argentina ni en Uruguay las necesito. Pues, además, con todas las demás vamos a ir implantando cloud en Amazon Web Services y en Azul. A nivel de ciberseguridad, pues mira, posiblemente ni en Uruguay ya tengan un SIEM, por lo cual no necesitan esta tendencia porque ya lo tienen. Pues, además, vamos a implantarla en el resto. Lo vamos a implantar en Alemania, lo vamos a implantar en Turquía, lo vamos a implantar en Chile y lo vamos a implantar en la India. A lo mejor todavía no se falta porque ya lo tienen. Resulta que la eficiencia aplicada necesitamos en todo, la eficiencia operativa en unos sí y en otros no. Y oficina de movilidad en unos sí y en otros no, ¿vale? Pero al final es aunar todas esas posibilidades de tendencias que hemos visto, bajar más el terreno con las cosas que podemos trabajar. Yo en este caso he puesto un ejemplo, para que sea muy visual, ya de software específicos a implantar. Habría mucho más trabajo por encima de todo esto para ver cuáles son los software, mejor software, para poder implantar en la compañía. No tenemos por qué irnos a Office 365. La suite de Google también es maravillosa. Y ahora tenemos suites en el mercado que también funcionan muy maravilloso, ¿no? A nivel de movilidad. Pero para que entendáis el concepto, he preferido así para que lo entendieras, ¿vale? Una vez que hemos pasado toda esta parte de tendencias, de implantación, de lo que queremos hacer sobre los procesos de negocio, bajamos al siguiente nivel. La parte de arquitectura de datos, ¿vale? Vamos a ver con más de tiempo. La parte de arquitectura de datos. Por un lado, tenemos que definir esta arquitectura de datos. La que lo quise insenciar en los datos, la gobernanza de los datos, ojo, importante este punto, porque suele ser uno de los grandes quebrarios de... Bueno, es el gran quebrario de cabeza de los proyectos de datos. Tus fuentes de información no son únicas. Tus fuentes de información son multidisciplinares y muy diferentes, ¿vale? Pero al final tratan de la misma tipología del dato. Pero al dato, a un determinado dato, un sistema lo puede tener configurado. De una forma, es decir, llamarse de una forma, y en otro sistema, de otra forma. La gobernanza lo que lleva es a la unificación de este dato, a la que la calidad del dato será correcta, y podrá unir todo el sistema en un solo sitio, ¿vale? Entonces, estos son los grandes quebrarios de caer. Y la última capa, que parece la más, la que ve todo el mundo, que es la parte de la análisis de datos, donde empieza a trabajar el BI, casi es la más sencilla, ¿vale? Es el visualizador. Eso es muy sencilla, ¿vale? Eso es ya lo complicado. Una vez que un string tiene una buena arquitectura, has podido hacer toda esa limpieza de datos, esa gubernanza, ya coger el dato en sí mismo es sencillo, es mostrarlo y hacer los cambios. Casi de todo el trabajo que lleva una buena arquitectura de datos, casi la más sencilla es la de la parte visual, la parte de la análisis, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Estaba hablando antes de Snowflake, cuando al final todo lo que os comentaba antes, ¿vale? Tú tienes que definir la arquitectura. Tú, por un lado, tienes diferentes bases de datos, ¿vale? Tú puedes elegir entre varias herramientas que hay que ir, ¿vale? En el caso he puesto tres ejemplos, informática que hay en Matillion, una base de datos que es Snowflake, ya os digo, a nivel interno, que si escogéis Snowflake, lo mejor siempre es ir con Matillion. Se han hecho la una para la otra, ¿vale? Snowflake es una empresa unicornio que, creo, si no me equivoco, arriba de hoy ya la ha comprado Seifor. Seifor será su mayor inversor. Snowflake fue montada por dos ex-oracres, ¿vale? Que tuvieron una idea de cómo montar una base de datos analítica solo basada para análisis, ¿vale? Para la parte de la analítica. Y oracle no se lo cumplió a nivel interno, así que le hicieron montar Snowflake. Y, bueno, es un ejemplo, ¿vale? No de esto, porque es por nada. Es un ejemplo de base de datos especializada en arquitectura, en analítica de datos, ¿vale? Luego, la parte de gobernanza, ¿vale? Que hay muchas herramientas. En este caso tiene esta microibra, con Snowflake informática, que es la línea mundial y tal, que está un poco por debajo de informática. Al final, la que es libre de todas estas cosas es informática. Y luego, la parte de analítica de datos, ¿vale? Como puede ser Power BI, un view, un tablo, ¿vale? Tablo, últimamente, debido también a que es RetailSync, se está haciendo mucho crecimiento en el mercado. Y, básicamente, la ecuación Matillo, Snowflake, Coding, la tablo, está muy bien, cada vez se está posicionando muy bien en el mercado. Eso no quita que una combinación informática, Power BI, por toda la línea de Microsoft, de Microsoft, en toda la parte de la analítica, también se ha maravilloso. Esta es la parte que os digo, que es la que hay que analizar. Una cosa es montar arquitectura, pero luego tienes que dividir las tecnologías. Pongo ejemplos de tecnologías. Ahora vamos a la parte de gobernanza, ¿vale? La gobernanza es la encargada de verdad por los datos, ¿vale? Es proceso esencial, ¿vale? Y el cumplimiento de garantizar las normas y gestión de la información, ¿vale? Al mismo tiempo, ¿vale? La gobernanza del dato es el conjunto de actuaciones que lleva a que tengamos una calidad del dato buena, ¿vale? Porque, al final, tú tienes que conseguir que el dato que te llega al BIN, que van a analizar el BIN, sea el correcto. Y de esto se encarga la gobernanza, ¿vale? Al final, todo el objetivo de la gobernanza es que el dato sea correcto, ¿vale? Que la calidad del dato sea lo mejor posible, ¿vale? Y evitar toda la clase de inconcruencias posibles del dato. Y en caso de existir, poder solventarlo, ¿vale? Hay multitud de herramientas que trabajan sobre gobernanza del dato. Hemos visto tres o hay MDMs que te ayudan a gestionar el dato, lo que es la gobernanza del dato maestro. Hay muchas combinaciones. No voy a entrar a la ender. De hecho, ya voy y empiezo a ir corto de tiempo y todavía me quedan muchas cosas para explicar. Pero es importante que tengáis esta parte de gobernanza del dato. Y, por último, el análisis del dato. Esta, como yo digo, es la parte sencilla. La ETL, ya has montado todo tu data ley, has montado todo tu gobernanza del dato. Al final, el BI lo que hace es mostrarte el dato, ¿vale? Mostrarte el dato y hacer un análisis del dato. La herramienta de uso del usuario final. Le deba tener todos sus KPIs, todos sus informes, esos KPIs que hemos hablado al principio, que debe definir el negocio para hacerlo, se ve desde aquí, ¿vale? Veis si hay multitud en el mercado. Cualquier cual de la GAM, lo podéis ver. Hay multitud. Actualmente, Power BI es de los mejores posicionados. Tablo también está bien posicionado. KeyView en el último tiempo está bajando. Tienes ver. Tienes multitud de BIs, ¿vale? Y todo funciona bien. Aquí sí que hay una cosa que es, que realmente en general te puede gustar más o menos su visualización, pero todo es cierto. Ahora pasemos a la siguiente clase, ¿vale? Hemos estado hablando de toda la parte de, de toda la parte de, de la arquitectura, de toda la parte de, de la parte de arquitectura de negocio, de procesos de negocio, toda la parte de la arquitectura del dato. Y ahora vamos a la parte de arquitectura de aplicaciones. Como os digo, no estoy explicando la riva abajo porque creo que se entiende mucho mejor. Lo primero es, vale, yo tengo todas las necesidades de datos, ¿vale? Que ya lo tengo analizado y sé lo que necesita compañía. Entonces es, ahora es de las aplicaciones que tengo, cuáles son las que necesito, ¿vale? Que me ayude a orquestar todos esos procesos de negocio y todas las necesidades de datos que tengo arriba. Y luego, ¿qué aplicaciones me pueden faltar por ahí? ¿Vale? Luego, ¿cómo se van a hablar las aplicaciones entre ellas? Una parte muy importante, que está claro que en el CRM, para poder facturar, tienen que pasar los clientes y tienen que pasar los pedidos a ERP porque es el que me factura o de mi facturado. Oye, si tengo una empresa industrial y tengo un mes, oye, ¿cómo paso los datos del mes a ERP? Que al final, las integraciones y correlaciones entre ellas. Puedo tener aplicaciones que sean solo de un país o aplicaciones que sean corporativas. ¿Vale? O aplicaciones que yo creo que sean corporativas porque a lo mejor a más volumen, más barato me es. O más sencillo me es si todos mis datos, en vez de tener siete ERPs diferentes, solo tengo un ERP donde tengo todos mis datos. ¿Vale? Aplicaciones corporativas y luego definir el plan de implantación de estas aplicaciones. ¿Vale? Pues vamos a ver estos. ¿Vale? Mapa. ¿Vale? Mapa muy alto. Para ahí tenemos una suite, ¿Vale? Que puede ser toda parte de gestión de contenidos, donde tienes un gestor de contenidos, tienes un gestor documental, un SharePoint, por ejemplo, un alfresco, un gestor de portales y un gestor de sales. ¿Vale? Y hoy tenemos una herramienta de teléfono. Muy bien. Luego un software de gestión. Pues el ERP, el CRM, el BI, el ETL, los CRMs específicos, un sistema de gestión, un gestor de atención siguiente. Software para empleado, pues un software de formación, una resorción para empleado y aquí podemos poner hasta un portal de empleado que fijaros que aparecen softwares en la nube porque ya os he mezclado. Pues la nota de acá. Esto lo que se habla es alas o algo. Diferentes. No voy a ponerme en la multitud de software que hay. Pero el mapa de aplicaciones, ¿Vale? De la empresa la tenemos que tener clara. Y también tenemos que saber cuáles son los que necesitamos, cuáles no, cuáles vamos a hacer corporativos, cuáles no. ¿Vale? La parte de interrelación entre aplicaciones. Al final tú tienes toda una serie de aplicaciones, ¿Vale? Es un diagrama muy sencillo, donde ves dónde se hablan las aplicaciones y cómo se hablan, ¿Vale? Pues mira, la herramienta de interrelación al cliente baja los datos al ERP. De ERP tenemos una ETL que le manda los datos al BIM. Ahí dentro de ese mundo ETL está todo el mundo que hemos hablado de arquitectura de datos. De ERP lo manda al gestor de contenidos en formación pues la que tengas que mandar. Al final, por definir el tema es cómo se hablan unos con otros. ¿Vale? Pues esa es la interrelación que hay en cuestión de las aplicaciones. Aquí estoy un poco más rápido ya porque no me quiero extender de la hora. Luego hay que definir oye, ¿cuáles son mis software corporativos? ¿Vale? He puesto un ejemplo que tenemos varios procesos. Mira, tenemos un software BPM, tenemos un ERP, tenemos una ETL, un BIS-IT, un customer mantenido que es un fresco, email office 365, un service now, un Oracle Imperium. Bueno, tenemos diferentes BIS y el reporting de, bueno, pues muy bien, estos son lo que van a formar mis software corporativos. Pero luego, una vez que tengamos esto, otra vez volvemos al plan de implantación. En este caso, este ejemplo, tenemos un país que es España que empezó con su ERP en el 2004 y luego ha ido adicionando su ERP y fijaos que ha ido implantando el mismo ERP en las diferentes compañías. Y dentro del plan en el 2022 ya está puesto que tengan todas las compañías el mismo ERP. Y en el 2024 queremos que todo tenga el mismo BIS. Fijaros que al final la parte corporativa va, lo que va a hacer es unificando aplicaciones en los usuarios. Es uno de los grandes consejos, muy difícil de conseguir y uno de los grandes sueños que tienen todas las compañías es tengamos los mismos aplicativos en todos los sitios. ¿Vale? Y el mismo aplicativo en todos los sitios. Porque de esta forma me va a ayudar a tener las formas de una cosa mucho más, de una forma mucho más simple y me van a ayudar en mis integraciones y en mis calorías de una forma mucho más sencilla. ¿Vale? Y por último a la arquitectura tecnológica lo que no debe fallar. ¿Vale? Entonces, muy importante definir la estrategia tecnológica. ¿Vale? ¿A quién afecta? De todos esos países que hemos visto ¿a quién afecta? ¿Vale? Esta arquitectura tecnológica. Puede ser que hayamos países que dejemos fuera de la arquitectura tecnológica. Puedamos, únicos que sean. ¿Vale? Porque tienen una legalidad diferente, porque tienen unas necesidades totalmente diferentes porque es un negocio tradicional. Imaginad que es una una empresa que se dedica a hacer a hacer paneles solares pero hay determinados sitios que no hacen paneles solares que su negocio es hacer baterías de litio. Por lo que a lo mejor la estrategia tecnológica que se están montando para el resto de compañía que se dedica a hacer paneles solares no tiene que ver nada con el negocio de baterías de litio. Pues a lo mejor esa arquitectura empresarial tienes que separar. ¿Vale? No es lo ideal, no es el sueño, pero te puede pasar y hay que aceptar cómo son las cosas. Luego tienes la parte de infraestructuras corporativas. ¿Vale? Cómo vamos a hacer esta infraestructura corporativa y el plan de implantación de esta tecnología específicamente en la parte de infraestructuras y comunicaciones. ¿Vale? Entonces, infraestructura tecnológica. Bueno, hoy tenemos la infraestructura on-premise, el centro de procesos de datos, infraestructura en cloud, sistemas de conexión wifi, comunicaciones, todos los sistemas de backup y respaldo, contingencias, diversidad, office 365 en este caso, email, online, toda la implantación. ¿Vale? La estrategia esencial es que todas las compañías, que todos los países deben amoldarse a infraestructura. ¿Vale? Muy bien. Una vez que nos amoldamos la infraestructura, vamos a ver el siguiente paso. ¿Vale? En este caso, ciberseguridad, cero clasiclity, lo que os he dicho antes, esencial. Dentro de esta compañía, dentro de su estrategia tecnológica, la ciberseguridad es uno de los pilares esenciales de su tecnología. El otro pilares de esencia es arquitecturas más sólidas. Para conseguir arquitecturas más sólidas, ¿qué conseguimos? Pues, toda la infraestructura clasica de potencia y cuando más estás, mejor. Si no es posible un modelo en SAT, te vas a ir un modelo en IASO en PAS, sobre Amazon, en PAS, en PAS, en PAS, en PAS. Siempre tiene que haber líneas de comunicación replicadas. Una línea principal, una de backup y una de backup 4G. Y fundamental, toda la parte del respaldo y recuperación de información. Esencial en todas las compañías también un buen backup. ¿A quién afecta? Pues, afecta a todos, en este caso, a todos los países. A España, a Argentina, a Austria, a Manioc, a Núñez, a Turquía, absolutamente a todo el mundo porque se vuelve esencial. La siguiente idea es la parte de infraestructura corporativa. Pues, lo que os he dicho antes, todos dentro del mismo mundo, dentro del mismo sistema de comunicación y al mismo NPDES, donde tenemos todos los países y todos integrados en el mismo sistema. Esto es, recordad, la estrategia hacia donde queremos ir. ¿Vale? Luego tendremos, claro, este sueño es decir, al final, tú tienes distribuido, aunque sean máquinas en IASO, en este caso, Amazon Web Services, en este caso en un CPD en Alemania, que puede ser perfectamente un Amazon Web Services de las infraestructuras que tienen en Berlín o en Frankfurt, CPDES en España, que pueden ser perfectamente los CPDES de Telefónica, los CPDES en las propias CELES, que de esto, en el fondo, os he dicho, oye, lo mejor es quitar los CPDES un CPDES. Hay un momento que siempre tienes que tener algún tipo, algo de información en algo en los CPDES. Lo mejor es tenerlo mínimo, pero habitualmente lo que se llama la infraestructura y la infraestructura híbrida es lo que se llama la infraestructura híbrida, lo que se llama la infraestructura híbrida, lo que se llama en este caso también tenemos el CPDES y todo incluido un MPS con todos los países unidos en esa infraestructura. lo mismo te pasa con las conexiones del Mundo Cloud, en este caso tenemos un Mundo Cloud en Amazon Web Services, pues conectamos todos nuestros sistemas para ir a esa infraestructura. Y por último, el plan de implantación de la infraestructura tecnológica, ¿vale? Pues, las infraestructuras tienen una gran ventaja sobre proyectos de aplicaciones o proyectos de datos que son mucho más rápidas de implementar, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí hay una serie de proyectos para una serie de tecnologías a implantar, pues me hago un BIM Backup, pasar las infraestructuras a Amazon Web Services, aumentar una mejora de Wi-Fi, conseguir el SIG, que es montar todo sobre un mismo usuario con la señal con un multifactor para que todo sea mucho más seguro y luego, bueno, toda una estructura de montar una intranet sobre que se acuerde en el 2022. Me parece que es un plan de implantación de infraestructura, un plan que todo lo que veis que ha reflejado de toda nuestra arquitectura que estamos hablando al final se ha reflejado. Bueno, pero todo este plan del que estamos hablando y que hemos asentado ya desde los procesos de negocio a los, a la parte de arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de datos, arquitectura tecnológica es imposible de ejecutar si no tenemos un organigrama de esta arquitectura empresarial. Tenemos muchos proyectos, muchas tendencias, hemos visto de todo y de repente vemos que nos tenemos que reforzar. Entonces, tenemos que ver dónde nos reforzamos. ¿Cuál es el rol de IT? En este caso, ya os adelanto, claramente, es un rol de IT corporativo. ¿Cuál es la estructura del área? ¿Cómo nos organizamos IT en las bases? ¿Cuáles son las bases de organización del Departamento de Tecnologías de Información o de Sistemas de Información o de Tecnología de la Información que lo podemos llamar de la Universidad? ¿Y cuál es esa organización de IT? Vamos a ver estos momentos. ¿Dónde nos vamos a reforzar? Pues mira, tenemos una organización corporativa que da servicio a oficiales o países. En este caso, tenemos 10 países. Tenemos un crecimiento exponencial en infraestructura cloud. 300 servidores en software de producción que ya es un número de servidores. Hoy tenemos una suite de Office 365 con una ciberseguridad y movilidad. Está aquí donde nos debemos reforzar. Entonces, ¿qué es lo que tiene IT? Esa es una cosa que hay que definirlo, que lo tiene que definir la comparación. Pues el rol de IT es corporativo. Tenemos un documento corporativo que le va a decir a los países cómo debemos tratar pero de una forma muy colaborativa. Esto es importante cuando se monta en estructuras corporativas no podemos ir si estás en corporativo no puedes ir diciendo oye, esto lo tienes que hacer así porque te lo digo yo. No, es oye, mira, tenemos todas estas benevolencias de esto, podemos trabajarlos conjuntamente y lo más importante es organizar bien los equipos y que los equipos estén coordinados entre los diferentes países y la parte corporativa porque si no se puede ir un poco todo atrás de toda la parte de colaboración. y luego los servicios corporativos y las diferentes áreas que van a ser en este caso relacionados específicamente a la arquitectura. Tienes arquitectura que tiene una arquitectura de negocio pues tenemos una arquitectura de proceso de negocio, un área, perdón, de proceso de negocio. Tenemos una arquitectura de infraestructuras, una arquitectura, tenemos una arquitectura de datos, una área de datos, tenemos una arquitectura de aplicaciones, una área de aplicaciones, esto luego se puede dividir y se puede expandir todo lo que quieran y depende del tamaño de la compañía. Bueno, aquí hay una serie de definiciones, estructuras de área, típicas, no hay nada que salga de lo común de toda esa tecnología, tienes una área de comunicaciones, una área de intervención de estrategia, riesgos, aplicaciones, sistemas e infraestructuras, desarrollos y nuevas tecnologías y centro de atención a los ciudadanos. Todo lo veis que está enfocado sobre la arquitectura que hemos decidido. Luego tienes un área de IT, de Business Unit, la parte de proceso de negocio y por supuesto para área de oficina técnica de proyectos. Esto es una posible estructura, esto es muy cambiante y hay estructuras que directamente tienen estructuras del área Cloud y que se dedican solamente a Cloud. Bueno, esto es muy cambiante y depende de la compañía y también de la innovación que tenga el típico. de la compañía. Bueno, pues luego tenemos una base de organizaciones corporativas de, oye, pues mira, actualmente está todo descentralizado y lo que nos centraliza, vamos a crear una estructura corporativa de IT, explicamos cuáles son los beneficios de la organización corporativa de IT, se crean áreas de IT manager con dependencias de IT corporativo, esa reacción colaborativa que os he comentado con los países y luego muy importante las reglas de colaboración, ¿vale? Las reglas de colaboración para poder montar toda esta arquitectura, ¿vale? El IT corporativo esta vez con las reglas y cómo se hablan en cada una de las reglas. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero bueno, que es importante que se organizen todas estas cosas, ¿vale? Para que ya fuera el tiempo, voy a ver si... La parte de organigrama, yo que os decía, tenemos a un CEO que tiene todos sus managers y todos sus responsables de las diferentes áreas con dependencias jerárquicas y funcionales. Luego ya bajamos a ese detalle que os he comentado que se puede expandir todo lo que quiera, fijaros que la parte de riesgos pues está dividido en ciberseguridad, en riesgos de máquinas Windows, en riesgos de máquinas Linux y en aplicaciones, operaciones y contendidos industriales. Pues de todo, ¿vale? No voy a entrar en detalle, pero al final el organigrama debe ser de forma que sea capaz de gestionar toda esa arquitectura que queremos montar, ¿vale? Luego tenemos otro organigrama ya detallado a nivel de dependencias, ¿vale? De cómo están cada uno de los managers y cómo van a depender de cada una de ellas, ¿vale? Y todo al final cae del IT corporativo y del ciber de la compañía, ¿vale? Y esto es todo lo que os quería contar. Como resumen de toda la charla, que a la vez que me he extendido más de lo que pensaba, como resumen de toda la charla, solo deciros que la arquitectura empresarial al final es la base, ¿vale? De la forma en que el negocio puede llegar a conceder sus objetivos, pero debe estar siempre enfocada y relacionada a los objetivos del negocio y sobre esos objetivos de negocio montamos toda la arquitectura. Nunca lo hagáis al revés. ¿Cuál es el gran incidente o incidencia que nos vamos a encontrar con estas cosas? Lo que se llama el legacy, ¿vale? Al final, claro, tú por mucho que tú imagínate que llegas, eres el negocio de una compañía, llegas, empiezas a ver, empiezas a hablar de todas las cosas bonitas que yo he dicho de procesos de negocio o bebo, pero tienes un legacy, ¿vale? Y este legacy ha costado una fortuna a la compañía, ¿vale? Tú no puedes llegar y quitar todo este legacy. De repente lo que tienes que hacer es, vale, tengo todos estos procesos de negocio que necesitan una cierta arquitectura, voy a hacer un plan de cómo puedo utilizar el legacy actual para eso el programa del legacy significa los software que ya están implantados, igual si hay alguien que no sea tecnológico. Este legacy, vamos a ver cómo lo puedo utilizar para alcanzar los objetivos del negocio y voy a hacer un plan que sea realista de cómo poder eliminar el legacy que yo creo que no es válido, ¿vale? Para alcanzar esos objetivos y cómo lo puedo sustituir por otras aplicaciones. posiblemente te encuentres herramientas que te valen perfectamente porque son súper punteras y luego te encuentras herramientas que son súper antiguas, ¿vale? Y que hay que cambiar. Entonces, lo que quiero que os vayáis de esta charla o lo que os quiero explicar es que lo que es esencial es que escuchéis al negocio, que escuchéis las necesidades que tiene el negocio y a partir de ahí empezar a montar toda la arquitectura tecnológica que necesite el negocio. Y lo estoy explicando de una forma muy global como si fuerais el super máster o fuéramos el super maestro de la tecnología en la compañía. Esto se puede llevar a otros niveles, ¿vale? Pero lo importante y lo importante en tecnología es escuchar al negocio, escuchar al cliente, escuchar sus necesidades y bajar esas necesidades a la tecnología. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a leer el chat, ¿vale? Que estoy seguro que hay preguntas, ¿vale? O las voy a ir leyendo, ¿vale? Y os voy a comentar y os voy a intentar contestar con lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿vale? Veo que os habéis hablado desde Ecuador, países bajos, ¿vale? Me preguntabais al principio de la reunión a quién me refería con la arquitectura, ¿vale? La arquitectura es lo que os he comentado, ¿vale? Es cómo montar los procesos de, cómo montar la arquitectura tecnológica para que el negocio consiga sus objetivos, ¿vale? Y sobre esto es cómo se debe montar toda la arquitectura tecnológica, ¿vale? A eso me refería con la arquitectura. ¿Vale? Me está preguntando, Néstor, que si la arquitectura es tan grande como la demanda del negocio. La robustez no depende del tamaño de la misma, por supuesto que no. La arquitectura al final depende de las necesidades del negocio. Puede ser que el negocio sea muy pequeño y que no tiene una arquitectura muy grande, depende de las necesidades que tiene. Imagínate que es un tema de big data y que tienes un big data muy alto pues tu arquitectura tiene que ser muy potente pero sin embargo el negocio es muy pequeño, ¿vale? Para que tengas una ayuda. Correcto, me preguntó, dice Rafa que cada empresa debe tener claridad en el core y en función de eso alimentar la arquitectura. Justamente es lo que os quiero explicar, ¿vale? Es esencial saber las necesidades del negocio, el core del negocio y los objetivos del negocio para luego dimensionar la arquitectura. ¿Vale? ¿Vale? Me pregunta si hay un mensaje que no puedo ver, disculpadme. No, pregunta Benjamín que si con gestor y desarrollo de contenidos me refiero a reportir. es el gestor de documental, ¿vale? El gestor de contenidos se refiere al gestor documental y al gestor de documentos de imágenes y etcétera que tenga la compañía. Son gestores documentales o de una especie. Vale. En un principio creo que no tenéis más preguntas. Me estáis preguntando mucho si la presentación no está disponible o si tiene disponible el vídeo, ¿vale? El vídeo no me se puede ver y os subirá y os informará la dirección académica de cuando va a subir el vídeo. Todas estas cosas las vemos en las diferentes partes del máster, ¿vale? Entonces, nos explicamos el detalle de todas estas tendencias casuísticas y análisis en el mercado cuando hacéis estos análisis. ¿Vale? Muchísimas gracias por escucharme dentro de esta ola larga que he estado que, perdón, me he expandido más de lo que pensaba y nada, solo daros muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por estudiar en Zilp. y que tengáis todos un muy buen día. Gracias. Gracias.